¡Buenas, buenas! Bienvenidos a la receta. ¿Cómo andan? ¡Qué lindo viernes para compartir con todos ustedes un plato que a todos nos gusta. A Emilio les fascina, a mí me encanta también. Es de esas recetas que llevan mucho tiempo de cocción. Muy fácil, pero mucho tiempo de cocción. Así que, por favor, vamos a presentar el plato del día de hoy. Presenta Puré de Papas Río de la Plata. El más suave y cremoso. Río de la Plata. Siempre es bueno. Bueno, se nos fue otra semanita. ¿Ya es el mes? Sí, se nos fue el mes. ¡Ay, ay, ay! Y hoy vamos por una slow food. O sea, algo más que el concepto, ¿no? Es un plato muy, de muy, 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 muy lenta cocción. Y ahí lo ven, sí, elefantesco. Total, ahí lo ven, capaz que no les dice mucho. Pero esa carne tuvo cuatro horas de cocción, ¿eh? Y una polenta cremosa como acompañamiento que... No les puedo decir, ¿eh? Por favor, tomen nota, ¿eh? Para esta carne braseada vamos a usar dos kilos de aguja sin hueso. Ya pídanla así. Una cucharada de ají molido. Hierbas, ¿eh? Hoy tenemos romero, tomillo, orégano fresco. Unas hojitas de laurel. Dos cebollas. Una cabeza de ajo, que está ahí ya desmenuzado, digamos. Una zanahoria. Un tallito de apio. Un puerro. Harina, cantidad necesaria. Un poquito de sal y pimienta. 500 mililitros de vino blanco. Caldo de carne. Y para la polenta cremosa vamos a usar dos tazas de harina de maíz. Cuatro tazas de leche. Dos o tres cucharadas de queso crema. Queso rallado. Y perejil picado. Si nunca usaste polenta como acompañamiento, bueno, hoy empezamos. Porque no saben lo bueno que queda ahí esta polenta así tan cremosa y suave. Se me está haciendo agua la boca ya de contárselo nada más, ¿eh? Y como sé que a él también este plato lo puede, ¿eh? Hoy se lo puede. Voy a cocinar. Vamos ya a prepararlo porque es como... Cata, buen día para todos. Es tarde. No, no es tarde, estamos re bien. Es un plato que lleva mucho rato de cocción. Pero después, la alegría que les va a dar cuando lo prueben, no, es insuperable. No se compara con nada. Cuando lo prueben tu familia, tus seres queridos, tus amigos. Todo el mundo le gusta esta carne que vamos a hacer. Y en realidad es una tontería. Es un asado, digamos, al horno muy, muy, muy lento. Pero que lleva algunos, digamos, algunos secretos o tips, más que secretos, para que te quede imponente, no te falla jamás este plato, ¿eh? Seguí estos pasos y vas a ver. Mirá, ya empezamos bien porque el corte de carne para este plato es un corte bastante barato, ¿verdad? Como es la aguja. Incluso puede ser... Estaba 150 pesos el kilo, Cata. 150 pesos. Ya piden las en hueso, ¿eh? Puede ser una falda también. O sea, acá no necesitamos un corte demasiado, demasiado bueno, porque justamente lo vamos a cocinar tanto rato que va a quedar... Yo les juro que hoy no necesitan cuchillo para comer esta carne. Tomá, se la jugó. Hoy comemos carne con cuchara, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo esto es para que se vayan dando cuenta a qué es lo que les vamos a preparar. No, vos no comés ahorita. Bueno, miren. Entonces, acá pueden optar por cortar la carne tipo cubitos como para servir en cazuelitas o en porciones más grandecitas, como hicimos hoy, como vieron en la foto, como para servir la carne... ¿En hebras? No, no. En hebras te va a quedar, sí. En hebras te queda. Claro, sí. Como para servir en porciones y acompañar hoy, en el caso de hoy, con la polenta. Así que, miren, yo corté como en rodajas gruesas y simplemente las voy a cortar al medio, ¿está? Son... Miren, en comparación con la palma de mi mano son grandecitas, ¿ah? Esta es solo una referencia. ¿Cuánto por persona? ¿Cuántos trocitos de esto? Sí. Y mirá, vos te querrías comer unos cuantos, pero de lo rico te va a quedar. Pero con dos, está. Dos. Sí, o sea... Y aparte el acompañamiento que no se queda atrás, ¿no, Cata? Una rodaja esta es enorme, en realidad. ¿Eh? El acompañamiento que no se queda atrás, digo. No, no, el acompañamiento va a ayudar a que todo esto sea un éxito total. Ya empieza a volver a la cocina, ya empieza... Cambio de estación y vuelve, ¿no? La polenta. La polenta... Claro, pero hay muchas recetas con polenta para usar de... Tenemos de fuego prendido, sí. Sí. Para usar este en verano también, que no... Que claro, lo que pasa es que asociamos polenta caliente, la salsa boloñesa o el estofado de pollo. Yo creo que son todas cosas como calóricas. No por las calorías, sino por el calor que nos da cuando la comemos, ¿no? Claro. Entonces, claro, las dejamos para otros momentos. Pero hoy se va a convertir como en un puré. Esta polenta cremosa va a ser un acompañamiento perfecto, ¿eh? Bueno, miren, arrancamos con el primer tip, digamos. Cacerola. De el fondo... Conseguir la cacerola más gruesa que tengas ahí en tu casa, esa es la que vamos a usar, ¿eh? Fondo grueso, mejor. Ya la ponemos a calentar. Entonces, vamos a sellar la carne sola primero. Las verduras del día de hoy son verduras de gusto, lo que se llaman. O sea, aportan el sabor, le dan el sabor en la cocción. Por supuesto que las podemos comer luego como acompañamiento, pero casi que quedan deshechas las verduras, ¿no? Con tanto, tanto rato de cocción. Entonces, las podemos dejar a un lado y hacemos una sopa brutal, así procesándolas, o las podemos servir junto con la carne. Nosotros elegimos no servirla, pero por un tema nada, de que tenemos un muy buen acompañamiento también, ¿eh? Entonces, miren, voy a espolvorear sutilmente un poco de harina en la carne, que esto va a ayudar a dos cosas. Va a ayudar a sellar y va a quedar como una peliculita así, pero vieron que es poca y la remuevo, ¿no? Poca harina. Va a formar como una peliculita crocante en la carne, pero también este poquito de harina va a ayudar a espesar después el líquido de cocción, que después se va a transformar en una salsa celestial. Es un plato paradisíaco, hoy vale la pena decirlo, ¿no? Ah, no, paradisíaco y te quedas corto. Es una cosa de locos, de locos y es muy, muy fácil de hacer. Ideal para el fin de, porque lo vas planificando con tiempo. Es el plan recomendado de la receta para este fin de semana, ¿no? Escuchame, y es un plato bien de domingo, bien familiar, así, absolutamente. Pará, pero lo prepararías el domingo, te levantás bien temprano o lo preparás el sábado? Si es para mediodía, no, lo preparo el sábado, lo hago tranquila y al otro día te va a quedar... Ya lo dejas a todo como loco con el olorcito, ¿no? Te va a quedar mil veces mejor además. Nosotros lo contamos, lo hicimos ayer y aquí estaba todo el canal con un perfume de esta comunidad impresionante. Bueno, miren, entonces empezamos con la carne, vamos rápido, ¿eh? Un buen chorro de aceite de oliva, la repisada. Ojo que te va a pasar por delante de mí. Sí, paro con una cuchilla por favor. Ahí está, cacerola bien caliente. Ojo, Cata. Cacerola caliente, vamos, con un buen chorro de aceite y vamos a sellar, como les dije. Acá es rápido, ¿eh? Pero sellamos por todos los lados, digamos, de la carne. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando más o menos esto esté selladito, ahí ya empezó ahí. Ah, ahora sí me gustó. Ah, ahora sí. Ah, ahí va. Cuando empiece, cuando esté, digamos, esto sellado, vamos a retirar la carne de la cacerola. ¿Y ahí qué viene? Prepará el arpa. Y ahí vienen las verduras. No lo decía por las verduras exactamente. Me imaginé, me imaginé por eso te dije. Y ahí vienen las verduras. Traten de no encimar, ¿vieron? Saquen el exceso de harina y como que cada carne tenga ahí su lugarcito. Cata, los celíacos no quedan afuera de este plato, ¿no? No. En este caso sí porque lo hacemos con harina, pero podrían hacer perfectamente con... No, pero harina de arroz acá sirve perfectamente, ¿eh? Así que no, no, no. Para nada, no hay inconveniente ninguno. ¿Está? Voy a tapar un poco como para apresurar, ¿eh? Así ahora remuevo. Esto ya no va más. Y vamos a poner a calentar la leche, ¿te parece? Bueno, suave, ¿eh? Porque eso se hace muy rápido. Suavecito. Bueno, me vuelvo para el fuego. Porque así ya vamos acomodando estos trocitos de carne que... También se podría hacer... O sea, el braseado es en el horno o en la cacerola. ¿Está? Mucho, mucho rato, mucho, mucho rato. Pero, ¿qué pasa? En el horno logramos una temperatura como parejita, estable, suave, si queremos. Que de hecho es lo que queremos cocinar esta carne. Es un estofado en definitiva, ¿no? Pero lo cocinamos por tres, cuatro horas a una temperatura pareja. Entonces, nada se arrebata. O sea, todo queda así. Se va como ablandando en el propio jugo de la carne y las verduras, ¿sí? Entonces, vamos removiendo esto. ¿Removiendo? No, vamos girando, ¿no? Ahí está. Ay, 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 ay. Van viendo, ¿no? Ven como la harina acá es fundamental, ¿eh? Esa capita que queda. Entonces, acá convertimos un corte de carne, ¿eh? Que es bastante barato, como dijimos, pero que no es muy... El llamado corte de tercera calidad. Claro, que no es muy codiciado, digamos. Lo vamos a convertir en un mangar. Más que primera calidad, te digo. ¿Qué primera? Decimos primera, no quedamos cortos. No, quedamos... estamos exagerados. Hoy estamos exagerados con los adjetivos. Pero en realidad, claro, para los cocineros, este tipo de preparaciones son, a ver, espectaculares. Porque con dos, tres cositas hacemos un... No, 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 un manjar. Bueno, de eso se trata. Entonces, vamos a las verduras. Manjar te quedas corta, acá está espectacular. Todo el poco. Vamos con las verduras. Miren, las troceamos. No muy chicas. Pero no muy chicas, exacto. No necesarios. Acá, acuérdense que lo que queremos es extraer su sabor. Y después vemos si las comemos o no junto con la carne. Podría ser como parte de la salsita también, queda muy bien. Pero va a quedar esto muy, muy, muy sabroso. Ya solamente ahora, acá en el armado, digamos. Yo lo que sí voy a hacer es apresurar un poco el tema este del sellado. Claro, para que ustedes puedan ver todo el proceso. Porque después es... Un poco va a depender de, no sé, de qué tan potente sea tu hornalla, de qué cacerola uses. Todo ese tipo de cosas va a influir. ¿Está? Tengan un manojito de hierbas ricas, que esas van a ir al horno. Ahí están bien. Muy bien. Bueno. Voy a retirar estos cubos. Y en la misma cacerola, sin agregar nada aún. ¿Ven que son grandecitos? Por eso les digo, dos por persona estamos sobrados, sí. No empiecen el choriqueo. Aparte la polenta cremosa, sí. No, no. ¿Qué te parece, Martín? ¿Estamos bien con dos por persona? Yo creo que sí. Hay que ver. No está muy convencido. Es que es tan rico, Cata, que esto, una vez que lo preparás. No, no, no sea chica un poco, ¿no? No, no sea chica. No sea chica más, ¿no? No, no, no. Sí, la carne se va a chicar un poco, sí. Se va a chicar un poco. No, 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 no. Pero de verdad vas a ver que va a estar bien. Va a estar bien. El acompañamiento sí que... Es contundente el acompañamiento. Sí. Esto también podría ser un buen acompañamiento. Podría ser más tradicional, quizá, pero bueno al fin. Unas buenas papas al horno o un puré de papas rústico. Imponente. Sí, con puré de calabaza. A mí me se me ocurre. Bueno, miren, no agregué nada, ¿eh? Solamente estoy recuperando esa cosita que quedó ahí como en el fondo de la carne, ¿eh? Le dejo el aquito por acá. Voy a poner un poquito más de aceite para que desprenda fácil. Y aparte este aceite me gusta tanto que el extra virgen, o intenso usamos también, ¿eh? De la repisada. Listo. Ahí está. Primero todas las verduras menos el ajo. El ajo lo voy a incorporar ahora en nada. Ahí está. Siempre a fuego fuerte esto, ¿eh? Obviamente que la carne está cruda, ¿no? Imagínense, le dimos solo una doradita superficial. Y las verduras también no queremos cocinarlas, queremos simplemente empezar la cocción acá, como para que vayan después desprendiendo. Es un sellado también que hacemos. Vamos con el ajo. Vamos con el ajo. El ajo puede ir entero también, si quieren, ¿eh? Porque después con la cocción se ablanda y queda tan cremoso, tan bueno. Inclusive lo que hago a veces es que le pongo la cabeza partida a la mitad del ajo y ya está entera con piel y todo. Claro. Después te puedes hacer un rico purecito de ajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pásame el vinacho. Bueno, va vinacho para ahí. Bueno, miren. En este caso, sorprendente, también blanco, no tinto. Bueno. Como siempre, esta carne es graciada, vamos más por el lado de los tintos. Se puede hacer, por supuesto, con el vino que quieras y con la variedad que quieras. Con el tinto queda buenísimo, con el blanco queda buenísimo también, ¿eh? Usar un buen vino es importante, ¿no? Y bueno, eso está en la tapa del libro, Emi. No, porque para cocinar agarramos un vino más, así cualquiera, ¿no? No, no, usate ahí. Esto es todo, es como el caldo. Acá el caldo, si está bueno, después todo va a quedar bueno, ¿eh? Buenísimo. ¿Qué tal es hacer con el caldo ya? Bueno, miren. Bien, ya hicimos, y vieron que ya despegamos del fondo, o sea, toda esa costrita que había quedado, que se hace con la harina y el juguito de la carne, ya la despegamos, ¿eh? En el caso de que, claro, mi cacerola esté flonada, ¿no? Entonces, es más fácil. Si la tuya no lo es, y ves como esa cosita marroncita en el fondo, que es lo mejor de lo mejor, ahí le echamos un chorrito de vino, un chorrito acá, porque después todo lo demás va a ir a la cocción, ¿eh? Y con eso levantamos todo. Ahí está. Listo. Bueno, ahora, mirá, voy a volver con los cubos de carne, pero un segundo nada más, ¿eh? Ya huele muy bien esta cocina. ¿Te está gustando? Me está gustando, me está gustando. ¿Tenés planes para el fin de semana, Cata? ¿Yo? No se me ocurrió preguntarte ahora. Y yo me parece que voy a cocinar esto en casa, ¿eh? ¿Sí? Hace poco lo hice para unos amigos que... Es verdad, me contaste. Espera, no te voy a ir, no te voy a ir. ¿No? No, hacía pollo ahí. Tapa un segundo. Esto es solamente una... Se están haciendo amigos acá, se están conociendo, porque después en el horno va a ser todo, ¿eh? El fin de semana, ¿qué planes tengo? Ah, tengo mucho deporte, no miedo de mis hijos, ¿no? O sea, oficio de taxi, digamos, básicamente el fin de semana. Muy bien, ahí está. Sí. Después, ¿qué más? Ah, tengo cumple. No, tengo pila de cosas, sí. Opa, opa. Cumple de sobrino, sí, obviamente, familiar. Sigue cumpliendo, ¿no? Sigue cumpliendo. Todos los años, todos los días, cumpleaños. Fantástico. Claramente. Y hoy nuestras tierras se han enriquecido, Emilio, porque ha arribado a tierras en Uruguayas nuestra amiga Mami Minut. Ah. Me pedí que vos... ¿Qué te pensaste? ¿Pero qué te tenías que te iba a decir? No, pensé que andaba con los cambios, también, y todo eso. ¿Con los qué? ¿Con los qué? Llegó nuestra querida Maggie, qué bien. Ah, no. Demoró el intento. Demoré pila el intento, si la nada no me soplaba. No, yo estoy con eso, estoy pensando en ella nada más. Muy bien. Hola. Maggie, ¿se acuerdan de Maggie? Nuestra productora que se fue. Arroba Mami Minut. Sí, claro. Arroba Mami Minut. Claro, todos los que nos siguen la tiene clarita. Bueno, hoy viene a visitarnos, se vuelve a ir, ¿eh? Pero bien. No. Y bueno, chicos, está prendiendo, no es la negativa, es la realidad. Un poquito de sal, voy a poner ahora, poca porque tenemos caldo que está saladito. Y poco de pimienta. Vamos, la pimienta, pimienta, pimienta. Bastante pimienta, Cata. Sí, puede ir en grano acá también, si quieren, ¿eh? La pimienta entera también. Bueno, y acá, miren, listo. Esta etapa superada, ya está. Voy a apagar el fuego. Apago el fuego. Listo. Y ahora, necesito de la... Acá sí, Martín. Necesitás de la ayuda de alguien, ¿eh? Ah, muy bien. Me llevo la aclaración. Sí, toma. Ah, bien. Vení. Miren, vamos a trasladarnos. Necesitás de la ayuda de alguien, ¿por qué? ¿Por qué ahora? No, porque de alguien fuerte, así, este... Dios mío. De alguien fuerte, como justo, yo tengo un compañero acá, ¿qué? Entonces, acá. Ah, sí. El hombre nuclear, ahí está. Tenemos a Emilio también, pero vale. Él nos va a ayudar. El hombre nuclear es otro. Mirá. Sos buenas. Mirá lo que vamos a hacer. Vamos a pasar todo este contenido que tenemos acá de sabor y de amor, porque esto lo hacemos con amor, ¿eh? Cuando planificamos esta receta ya sabemos que es alguien querido que le vamos a ofrecer este plato. Y el amor pesa, ¿eh? Ojo. El amor es un ingrediente, ¿cómo? Muy importante. Pesado. Bueno, mirá. Entonces, vamos a pasar... Vamos a pasar el contenido de esta cacerola a una asadera que tiene que ser media profunda, ¿estámos? No, la ayuda de mí yo la había pedido para que me ayudara a volcar esto, pero enseguida me trajo esto. Chiquita, arreglate sola, ¿eh? Perdón, chiquita, vamos. Ay, 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 está fatal. Él está pensando en el fin de semana, creo, también. Yo no le pregunté, ¿qué vas a hacer a mí? ¿Querés que vas a dar? Ah, tranqui, no, no tengo ningún plan por ahora si me quieren invitar a hacer algo. Y si ya los planes te los botaste ayer, ayer hizo todo. Perdóname, perdóname, ¿no? Sí, te perdón. El chiquita. ¿Qué? No, porque ella dijo... ¿Para quién fue? Para mí. Él me dice a mí. Tiene 20 años, ¿qué quiere que le diga Martín? Chiquita. Sí, sí, y ahora tiene esos divismos, ¿viste? Sí. ¿Chiquita? Es algo que se le dice a tu mujer cuando tenés 50 años. No, no. No. A veces él me encaja, él. Chiquita, mirá, chiquita. No, nunca lo dije. Mirá, chiquita, eso te lo dice alguien para mandarte una fría. Sí, exacto, exactamente, lo interpretaste muy bien. Y sobre todo te lo dice una mujer, nunca un hombre, me parece. Bueno, está. ¿Dónde vas? Es así, Martín, ¿qué vamos a hacer? Mirá. Chiquita mandó. Escuchame, no te pierdas de esto, Martín, porque es todo, ¿eh? Voy a poner el ají molido. Lo podríamos haber puesto en el fuego también, ¿eh? Si no se hubieran olvidado, lo hubieran puesto en el fuego. Vamos a poner el ají molido. Vamos a poner el vino primero, como que tenemos que asegurarnos que el vino entre. Está todo. Es líquido, tiene que entrar. Claro, pero vamos a hacer una mezclita con caldo de carne. Claro que sí. Pero primero nos aseguramos de que todo el vino que tenemos entra. Ven que acá, como que... Están los lobos, ¿sabés? Sí, sí. Estamos todos muy exagerados. Están todos ahí afuera. Están emocionados, che, ¿eh? Abrí la puerta y... La cuchara. Cuchara, sí. Solo para acomodar un poco, ¿eh? Acá van a poner líquido, no hasta arriba del todo, porque esto va a empezar a hervir en algún momento. Pero sí tenemos que como que cubrir la mayoría de los trocitos de carne, ¿está? Ahí. Vamos a ponerlo todo, porque ya... Ahí está. Perfecto. Ven que todavía tengo como un backup ahí de profundidad, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos con las hierbas. Vamos con las hierbas. Laurel. Es rico. Si no estuviera crudo, mirá, ya te dan ganas de probarlo, ¿no? Las hierbas también, acá venden a ser como las verduras, son de gusto. O sea, podemos comerlas, como siempre, pero las ponemos como para después retirarlas. Por eso, si ni las pico, solamente van a perfumar, dar el sabor y después las retiramos. Así que acomodamos ahí, ¿está? Y escuchen una cosita, no se pasen con la sal, porque todo esto va a reducir, 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 casi a la consistencia de jarabe, ¿me entienden? Entonces, todo eso va a quedar potenciado. La sal, esa apenas cantidad de sal que pusimos al inicio, va a quedar reconcentrada, pero tenemos caldo también. Más todo el sabor de las cosas que le pusimos. O sea, esperen con la sal, ¿eh? Otra cosa importante, el tapado, por supuesto. Si esto lo mandáramos al horno así, se evapora enseguida, se rostiza todo en 30 minutos. Y nosotros queremos tener esto en el horno 3 horas, ¿eh? Entonces, acá con un papel aluminio. Si tienen una asadera que tenga tapa, usamos esa, ¿eh? No dejamos chimenea al principio, ¿eh? Cerramos todo. ¿Alguien entendió lo que quiso decir? ¿Lo de la chimenea? Sí, sí. Ah, que no dejamos un agujerito para que salga el vapor. Ah. No dejamos porque... Como las tortas, Martín. Bueno, ¿qué sé yo? ¿Sabes por qué? No dejamos chimenea, cerramos todo y botar que llamara a la gente que venga a hacer un agujero acá. Ya con reforma no me venga, no. Seguro, pero un poco. No, no. También que sean dos personas, pero ya que seamos cinco, seis... Al bañilero no me meto en casa, no. Seguro, un arquitecto, un al bañilero. La chimenea a veces la dejamos cuando no queremos que quede el vapor. O sea, queremos secar. Pero nosotros esto lo tenemos tanto tiempo en el horno que necesitamos el líquido. Al principio, o sea, bastante líquido para que cocine. Después, igual se va a evaporar, va a encontrar cómo evaporar, tranquilos. Siempre lo que podemos hacer es más sobre el final, o sea, por lo menos ya pasaron dos horas y media y nosotros vamos bichando. Y ahí sí, si quieren, le dejamos así, esto nada más, ¿eh? Una bichadita, una bichadita para que escape el vapor y se concentre todo. Muy bien. Fácilísimo. Pero ahora arrancamos así. Importante la temperatura, ya sé que lo dije, pero importante la temperatura del horno. Es bajo, 160 grados, ¿sí? Es un horno suave. Por eso va a ir, ya lo dije, Nana, diez veces. Menos que moderado. Tienes cuatro horas. Mucho, mucho rato, mucho rato. No olvidarse, ¿eh? ¿Me voy al horno? Y el aroma que va a quedar en tu casa, te aseguro, no te vas a olvidar, ¿eh? Tomá. Tomá, Amy, sí, sí, yo me mudo rápido para ahí. Ojo, porque estamos ahí. No, 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 me voy rápido, me vengo rápido. Yo me voy a meter una bicheta así cada tanto, ponele... Sí, pero eso es como para ir viendo... O sea, no seas impaciente. No, pero ¿sabés para qué, la bichada? Sí. Como para ir viendo a ver si el líquido está bien de cantidad. ¿Entendés? ¿Esto es lo para? Ah, meterle un poco más de vino o algo de eso. No vas a necesitar, ¿eh? No vas a necesitar, ¿eh? Yo les dije que el nombre los confundía, ¿vieron? Muchos pensaron, desde ayer, cuando estamos anunciando el braseado, que íbamos a tener que un parrillín acá, con bracitas. Yo pensé eso, yo. Sí, pero se llama así por la técnica nada más de cocción. Vos o Martín, claro. No, claro, yo de la cocina empezando de abajo hacia arriba sería el primero, ¿no? Vos pensaste que nos íbamos a mudar a otra locación. Yo calculé que íbamos a hacerlo en el patio ahí, ocho horas, dije, mamá, ¿quién se habrá? Métodora sexo, dijiste vos, ¿eh? Sí, no sé. ¿Qué? Hablando de mudarse a otra locación, en breve vuelve la receta paseandera. Ah, ya está, ya estamos. Estamos trabajando en eso. Sí. Bueno, miren, probamos con la poleta cremosa, porque total, aquello tiene para rato, ¿eh? Pero tranquilos, porque tenemos uno que hicimos ayer, ¿se acuerdan, no? Leche caliente, el doble de la cantidad de harina de maíz. ¿Sí? Harina de maíz. Hoy tenemos harina de maíz instantánea, o sea que en un minutito va a estar pronta. Así que miren, la leche caliente, pero no hirviendo. Vamos a colocar la harina de maíz en lluvia, en forma de lluvia, sí. No puse sal, podrían poner, si quieren un poquito, podrían poner un poco de nuez moscada también, pero no puse sal porque voy a poner bastante queso. Entonces, si pongo una cosa, no pongo la otra. Me parece muy bien, muy sano, muy acertado, Catarina, como siempre, la verdad. Y muy, 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 muy sabroso va a quedar esto, así que no necesitamos acá agregar sal extra. Muy bien, Doc. Está muy bonita, Catarina, hoy con esa coleta ahí, ¿no? Así, le da como... Ay, muchas gracias. El pelo así, parece como... No, no, pero parece como que... Ay, qué joven que parezco, me estás diciendo. ¿Eh? Qué tierno. Sí. ¿Qué siguiente semana te va a pedir que lo vayas a cocinar en la casa? No, no, por favor. No. Estaba precisando, ¿sabés qué? ¿Qué estabas precisando, Martín? Ahí viene. Lo que quieras, lo que quieras. Nada, nada, nada. Después de ese piropo, Martín. No estaba precisando nada. Pimienta sí, ¿no, Catá? Dale, pimienta sí, pimienta sí. Vamos con pimienta. Bueno, esto es muy rápido, ¿eh? Porque la polenta demora solo un minuto en cocinarse, ¿eh? Cómo me complican esos cositos, Dios mío. ¿Qué cositos? ¿Por qué no vienen como antes? Uno me volcaba y salía. ¿Los molinillos? Pero tenés pimienta que ya viene molida. Lo que pasa es que está bueno molarla en el momento. Pero podés comprar la pimienta molida, Martín. Pero molida lo que hablé, yo quería de eso. ¿En polvito? De un lado solo, la haces así, cae. ¿Qué tengo que estar dando, dándole vuelta? Ah. Yo sé que es pro, yo tengo en casa. No, no es pro, es así. Tengo en casa, ¿eh? Tenés por qué vino en la canasta. Bueno, no importa por qué tengo, Gil. No importa por qué tengo. Lo va a calentar, ¿entendiste? Sí, le dije a Gil porque me hizo calentar. Se notó, se notó, se notó. Eso no se le debe decir a un amigo. Emilia, andá sacando ya, ya, ya. Pero ¿por qué me dice esas cosas? Aparte lo vio. ¿Sabés por qué lo tengo todavía? Porque no lo sé usar. Ah, no, Martín, no, 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 no es broma. Es fácil, un molinillo es... No, no. La sal, todo, ¿cómo antes, cómo antes? ¿Vos volcás el... No, vas a ver, te vamos a enseñar. No, no necesito. Está, Martín, está, pará, mirá esto, Martín, mirá. Pará, no, no, todavía no, todavía no. Termino esto así lo terminan de ver. Mirá. Es que hace el frasco, cae, ya está. Mirá, la polenta, ya está, espesa, ya está cocida. Agrego el queso que, claro... Uy, qué bueno. Ahí, emite, fuiste al diablo con la cantidad de queso, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué? No, 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 los mato. Los mato con la presión, les vuela. No, 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 no. ¿Por qué? Si le pongo todo este queso. No, 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 no. Dependente sí, pero tampoco... Y queso crema, son dos o tres cucharadas, yo puse tres acá, ¿eh? Qué plato. Esto no puede más de bueno, chiquilines, tienen que probarlo, ¿eh? Hoy me quedo a almorzar, ¿eh? Y ya apagó, apagué. No lo hago a menudo. Apagué el fuego, listo, vamos, vamos, vamos. ¿Vamos? ¿Querés venir acá a emplatar? Sí, sí, sí. Dale, vos andá descubriendo eso que yo llevo a esto. Bueno, esto, pasaron tres, cuatro horas. No, no, no. ¡Bravo! Miren cómo lo van a hacer. Se va a desarmar solo eso con la carne del cuchero. No, me voy a apurar para mostrarles eso mismo. Escuchen. Acá elegimos no poner las verduras, ¿eh? No, 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 es súper bueno. Listo, vamos con el puré, la crema. Ahí está, vamos presentando la receta, por favor, porque así ya la copiamos. H2O es el ingrediente que queda bien con todos los platos, perfecta para las comidas. Para esta carne braseada del día de hoy, utilizamos dos kilos de agujas sin hueso, una cucharada de aje molido, romero, tomillo, orégano, laurel, dos cebollas, una cabeza de ajo, una zanahoria, un tallo de apio, un puerro, harina, sal, pimienta, 500 mililitros de vino blanco y caldo de carne. La receta de la polenta la consiguen en teledose.com. Nos vamos. Miren esto, miren esto. Chau, adiós, por favor, por favor, vean esto, vean esto. No, 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 no. Se desarma solo. Chau, buen fin de semana para todos. Chau, chau. Voy para ahí. Chau, chau. Salud bien. Dale, Martín. Yo te cuido acá. Buen fin de para todos. Qué rico. Ay, ay, Emilio nos llamaron. ¿Sabes nada? No, para todavía no. Pregúntate.